En los dos primeros meses del 2022, casi el triple de migrantes entraron a Centroamérica a través de la selva del Darién en su viaje hacia el norte. En relación con el mismo periodo en el 2021, una prueba de que este fenómeno está lejos de amainar y requiere de más fondos y cooperación para ser gestionado, alertó la Organización Internacional para las Migraciones. En Latinoamérica, la crisis económica y social derivada de la pandemia está empujando a miles de personas a salir de su país o de aquellos en los que se habían instalado para intentar llegar a Norteamérica y realizar allí el sueño americano de encontrar trabajo y prosperidad. Se está ante una situación que vino para quedarse, sostuvo en una entrevista con EFE, el jefe de misión en Panamá de la Organización Internacional para las Migraciones. El funcionario recalcó que en el 2021, según datos de las autoridades de migración de Panamá, cerca de 134.000 personas en movilidad atravesaron la jungla del Darién, la peligrosa frontera natural de ese país con Colombia. Una cifra más o menos igual a la registrada en toda la década anterior, lo que demuestra la dimensión del fenómeno. La organización instó a los países de acogida a mantener el acceso a procedimientos de asilo, ampliar las opciones de estadía regular para personas refugiadas y migrantes, tomar medidas energéticas contra traficantes y tratantes de personas, asimismo combatir la xenofobia y la discriminación, entre otras. Así como está creciendo el flujo de migrantes que cruzan el Darién, también lo está haciendo la cifra de venezolanos. En el primer bimestre del 2022, fueron alrededor de 2.500, casi lo que sumó en todo el 2021, cuando de los cercas de 134.000 personas en movilidad por la zona, el 70% eran haitianos. En medio de un flujo creciente de población migrante a nivel general, en los dos primeros meses de este 2022, se identifica una prevalencia de población venezolana, incluso por encima de la haitiana. Entre las razones que podrían explicar este hecho están las crisis de empleo derivada de la pandemia, que está empujando a muchos venezolanos que estaban en terceros países a buscar a Estados Unidos, donde se aprobó un estatus migratorio temporal para esta nacionalidad. La Organización Internacional para las Migraciones dijo que si bien muchas personas venezolanas que atraviesan la selva del Darién solían vivir en otros países de acogida en América del Sur, un número creciente proviene directamente de Venezuela. Para Noticias 12, Luisa Centeno.